Oye bebé, yo mal, háblame claro, fake, da álbum, ¿por qué? Ganas de tocar te tengo hoy, y no sé si quieres lo mismo que yo Tal vez, tal vez tú quieres que te toque Soy yo, soy yo, soy yo, voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo Tal vez tú quieres que bailando te toque así, o quieres que rozando te haga sentir O quieres que te sea sincero, chica rompe el suelo Tal vez tú quieres provocarme tentándome, o quieres hechizarme bailándome Te noto desde lejos mirándome, vení rompe el suelo Voy a pillarte y darte porque sé mi arte, azotarte, mientras te caliento yo tocarte Saciarme de tu parte, yo besarte, sácame tú aparte, porque lo que quiero es amarrarte más Tal vez, tal vez tú quieres que te toque y te roce yo, voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo Le encantan los retos, no le gustan los secretos, me pide que la pegue pa' la esquina y yo la aprieto Se va cuerpo completo, no le importa lo discreto, le gusta calentarme pa' después dejarme inquieto Estoy loco por pillarle pa' que sienta lo despierto, y después que terminemos ya me diga ese respeto Tú corres por la mía y no me dejes incompleto, yo te voy a ser mía, gasta toque y lo prometo Te ganes, te ves, tú quieres que te toque y te roce yo, voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo Ganas de tocar y te tengo hoy, y no sé si quieres lo mismo que yo Jamal, el caballo negro, mucho caballo, ustedes saben Faye, el que pone la presión, da álbum, muchachos tranquilos, que usted enamora a la gata con mi música Desde la mansión, Mayduela, prepárense muchachos, que por ahí viene, ¿quién más que yo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!